Soy Lorenia Valles, tengo 29 años, soy maestra, estoy soltera y yo llegué aquí a la Congre hace como 11 años, 10, 11 años por ahí, cuando tenía como 17 años, por invitación de Homerito y de Liz, porque yo trabajaba en el lugar donde ellos trabajaban, en el Ibero, y Homerito siempre me invitaba y me decía la música está bien padre, deberías de ir, te va a gustar y por el otro lado Liz siempre me daba un chorro de consejos sobre cosas que yo estaba pasando en el momento, entonces entre los dos ahí me convencieron y terminé quedándome aquí en la Congre y pues gracias a ellos aquí estoy, bueno gracias a Dios y gracias a ellos que los puso en mi vida, pero así como ahorita que andaba caminando y tomando fotos, como muchos de ustedes cuando mencionaban la palabra amor, pues obviamente si sabes que amas a tu familia, amas a tus amigos, pero lo primero que se te viene a la mente es como el amor de novio, de pareja o de algo así, sí o no, tienen que admitir que sí, entonces aunque yo sabía que existían muchos tipos de amor, para mí siempre que me mencionaban la palabra amor, luego luego pensaba en lo que era la pareja y a mí mis papás siempre me enseñaron que yo no debía de tener novio hasta que estuviera en la universidad porque si no pues era una distracción en la escuela, no lo necesitaba, muchas cosas y la verdad así lo hice pasé toda la primaria, toda la secundaria y toda la prepa, siempre tenía solo amigos, cuando alguien me insinuaba como que quería ser mi novio, no me dejaba, decía no vamos a ser solo amigos, tú le gustas a ella y siempre los mandaba con otra chava y así solo tuve amigos, pero ya cuando llegué a la universidad pues ya, ahora sí ya tenía 18 años, ya había ido de viaje yo sola, había regresado, me había tomado un tiempo para estar trabajando antes de estudiar porque me tomé un año saliendo para poder hacer un curso fuera y cuando regresé pues tuve un semestre libre y pues estuve trabajando, ya sigue conociendo personas y todo cuando entro a la normal, que ya empezaba a venir un poco más a la iglesia, apenas estaba conociendo pues aquí en la iglesia me empiezan a hablar sobre lo que es Dios, lo que Dios piensa de cada uno de nosotros lo que Dios siente y pues si yo lo estaba recibiendo y lo estaba escuchando y todo ese tiempo estuve escuchando y recibiendo y apenas estaba empezando como que a tener una relación con Dios cuando conocía a un chico y pues empezamos a ser amigos, me pidió que fuéramos novios y pues yo ya estaba en edad según mis papás de tener novio y pues le dije que sí entonces a los 19 años tuve mi primer novio que ha sido el único y pues lo invité a la iglesia, empezó a venir, la verdad es un chavo muy bueno no puedo hablar como mal de él porque yo sé que es una persona muy buena pero pues empezamos a venir, él empezó a venir, empezó a conocer de Dios y pues al principio todo estaba muy bien, estaba padre, estaba cool veníamos juntos a la iglesia, empezamos a servir juntos en jóvenes entonces todo parecía como súper bien, pero yo empecé como a enfocar toda mi atención en esa relación y a dar todo mi amor a esa persona entonces pues sí estaba con mi familia y mis amigos y demostraba un poco de cariño y de amor hacia los demás pero siempre era lo que él necesitara yo lo hacía si necesitaba que lo llevara, claro yo me levantaba temprano y lo llevaba si necesitaba dinero pues yo se lo prestaba y así duramos cuatro años, los primeros dos años todo estaba perfecto ya después empezamos a tener roces, pues como en todas las relaciones se terminó esa relación, yo seguí un año con mi vida y todo y luego él regresa otra vez a mi vida porque nos volvimos a encontrar en el mismo trabajo entonces pues me empieza a buscar, para este entonces él ya tenía novia pero me empieza a buscar y todo, total termina con su novia y regresa conmigo y fueron otros cuatro años, entonces en total fueron como ocho o nueve años que estuvimos juntos, fueron bastantes pero durante todo ese tiempo yo no le prestaba tanta atención a lo que yo estaba aprendiendo sobre el amor sino que yo le prestaba atención a lo que yo pensaba que era el amor y a lo que yo decía que era el amor por lo que estaba viviendo entonces a pesar de que este chico era muy bueno, era buena persona, era muy servicial y todo pues yo empecé a tener mucha dependencia hacia él aquí Visania no me dejará mentir, ella me decía es que tú adoras a tu novio, no me imagino cómo vas a estar el día que cortes y la verdad es que sí, a pesar de que estábamos juntos pues había algo que a mí no me hacía sentir feliz siempre me sentía incompleta porque yo siempre quería que esa persona estuviera bien que a esa persona nunca le faltara nada y no importaba si yo me quedaba sin cosas con tal de que él estuviera feliz y entonces pues ya teníamos un chorro de años y empezaron las cosas así como sabes qué, pues ya tenemos un chorro de tiempo igual y nos vamos a casar, pues vamos a tener relaciones bla bla bla, gracias a Dios nunca lo hice siempre me cuidé bastante en ese aspecto porque yo desde chiquita hice un pacto diciendo que yo iba a llegar virgen al matrimonio porque no quería ser como todas las de mi escuela entonces desde chiquita yo sabía eso pero aún así pues obviamente la tentación y todo pues era muy difícil y más porque él ya había tenido cierto tipo de experiencias y estaba como que necesitando esas cosas él decía y pues fue un como que los últimos años de mi relación con él fueron como pues si eres bueno pero no me haces sentir bien pero aún así yo necesitaba como que darle amor para que él estuviera bien y pues no sé o sea fue ese como que estira y afloja que yo ya llegué a un punto donde yo ya no o sea ya no estaba bien ya estaba bien triste siempre siempre necesitaba como que llegar a mi casa y llorar descansar y a pesar de que aquí estaba escuchando todo lo que me estaban diciendo que Dios me podía ofrecer que Dios me daba que Dios me amaba que Dios me aceptaba tal y como era que yo no necesitaba nada aún así mi corazón el centro de mi corazón era él yo no le estaba dando el centro a Dios se lo estaba dando a mi novio porque yo pensé que así tenía que ser no sé por qué yo creo que por las películas o algo así pero siempre pensé que él debía de ser lo más importante llegó un punto donde yo ya dije ¿saben qué? Dios ya no puedo más o sea mi vida ya no es bonita yo ya no me siento feliz no sé qué está pasando ya no puedo más necesito un cambio en mi vida pero ya llegó ese punto de que yo en verdad estaba desesperada porque ya me había cansado de llorar porque además lo hacía escondidas porque a mí no me gusta que la gente me vea llorar entonces lloraba escondidas y todo a tal grado que hasta mi familia se dio cuenta de que yo estaba mal pero no se atrevía a decírmelo sino que yo escuché un día que estaba en mi casa que la novia de mi hermano le dijo a mi hermano oye tu hermana se ve súper mal se me hace que ya tronó ya no puede con su vida y eso fue lo que a mí me hizo decir ala o sea tan mal estoy que ya hasta la gente lo nota y yo no quería que nadie lo notara entonces ya teníamos acabábamos de cumplir como los ocho años yo creo cuando yo ya estaba bien desesperada lo veía y ya ni siquiera lo veía con gusto pero me daba miedo dejarlo o sea ya era como que ya llevamos tantos años ¿cómo lo voy a dejar? no esto tiene que funcionar y así estuve yo bien aferrada a que esa relación tenía que funcionar a que él iba a cambiar que las cosas iban a estar bien como al principio y pues siempre dándole y dándole y dándole y dándole entonces cuando yo le digo a Dios que ya no puedo más que ahora sí de verdad necesito un cambio en mi vida le digo ¿sabes qué? me quiero ir de este país quiero de verdad alejarme de todo y tener un tiempo contigo para de verdad dedicarme solamente a ti entonces me llega la oferta de trabajo en Estados Unidos yo soy americana me llega esa oferta para ya irme a vivir a Dallas y yo dije ah perfecto aplico hago todo y cuando ya apliqué me aceptaron hice las entrevistas por Skype llega mi novio a la casa y me dice ¿sabes qué? acabo de aplicar para lo que tú te vas a ir bien padre nos podemos ir juntos y vivimos juntas y yo así de que ala no puede ser o sea ¿cómo? entonces yo dije no, no, no le dije ¿sabes qué Dios? yo me quiero ir del país pero no me quiero ir con él entonces de verdad haz algo o sea si esto es para mí entonces pues que todo fluya y que él no se vaya y este y de repente me hablan y me dicen o sea como a los dos días de eso me hablan y me dicen ¿sabes qué? acaban de hacer un cambio de la persona que está encargada de ese proyecto y se va a suspender todo hasta nuevo aviso y yo dije bueno, perfecto entonces ya yo estaba más tranquila porque dije ya no me voy a ir con él qué emoción pero aún así yo me quería ir pero entonces él me dice oye ¿sabes qué? me ofrecieron un intercambio en Colombia ¿cómo ves? y yo que le digo ah claro que sí vete no, no, no yo te ayudo y yo le estaba ayudando a hacer todo el papeleo metimos hice todo ¿sabes de cuenta? que le daba mi carro por días para que él hiciera todo el papeleo con tal de que él se pudiera ir hasta le ofrecí pagarle el boleto de avión porque no, de verdad entonces resulta que cuando él y yo estábamos en ese proceso de que pues ya estábamos en las últimas pero aún no terminábamos resulta que él tenía otra novia y yo no sabía entonces para ese momento es una historia podemos escribir un libro al respecto no, para ese momento la otra novia le dice que no se vaya pero la novia era una chica de 16 años y nosotros teníamos en ese entonces 26 años entonces la niña lo convence a él de que se quede y me dice ¿sabes qué? no me voy a ir y yo le decía ¿por qué no te vas a ir? vete es una experiencia súper padre para ti vas a aprender vas a crecer y él me decía no, es que no me voy a ir no la voy a armar no sé cómo lo voy a hacer con el dinero bla, bla, bla entonces él todo lo que hacía de papeleo y eso lo hacía a través de mi compu a través de mi teléfono todo lo hacía a través de mis cosas y cuando él decide que no se va a ir me marcan y me dicen que o sea que ya está todo que alguien se tiene que ir porque ya dieron ese lugar para México y yo les digo pues yo soy teacher si quieres yo me puedo ir y me dice la chava pues mándame tu currículum se lo mando y resulta que inmediatamente me aceptan ni siquiera tuve que hacer entrevistas solo me mandaron un correo y me dijeron ya estás aceptada mándanos todos tus papeles y te vas en 15 días y yo dije ah perfecto entonces le dije Dios si esto es para ti todo va a salir bien el vuelo de avión me salió súper barato y eso que era en vacaciones o sea de verano cuando están más altos ahí me salió súper barato la gente de allá me recibió súper padre me tenían todo preparado me dieron dinero para que me fuera porque era como que súper rápido todo salió perfecto llego a Colombia y adivinen qué hice el primer mes vivía pegada a mi teléfono hablando con mi novio mis planes eran como que va y todo lo que yo le había prometido a Dios no lo hice por estar pegada en el teléfono siempre estaba hablando con él él me decía te extraño regresa bla bla y yo así como que no es que pues sí o sea yo misma le decía a mi jefe mi jefe me veía bien triste siempre y me decía Lorinia si no estás disfrutando el proyecto regrésate y yo le decía sí es que no me siento bien vivía enferma el primer mes todo súper mal hasta que un día no sé si fue por error o por qué suena mi teléfono y contesto y era la novia de él que estaba marcando y yo creo que al ver no sé intentó ver mi teléfono algo y se marcó por error y se escuchaba todo lo que ellos estaban diciendo entonces obviamente me sentí un poco mal al escuchar eso y llegué a mi casa llorando a donde vivía allá en Colombia entonces me metí a mi cuarto me encerré y me decían todas que tienes por qué vienes triste y yo es que me duele mucho la cabeza y ya me metí a mi cuarto y ya no salí y donde estaba llorando le dije Dios yo vine aquí para tener un tiempo contigo y estoy haciendo lo mismo que hacía allá entonces ¿sabes qué? le puse a Dios una de esas así como de esas señales que uno pide le dije si él no me manda un mensaje a las 9 de la noche ya valió y obviamente él siempre me mandaba mensajes entonces era como que una señal que no se iba a cumplir porque era lógico que él para las 7 que salía de su trabajo ya me estaba mandando un mensaje todos los días hacía lo mismo pues ese día dieron las 9 de la noche y no me había llegado ni un mensaje y yo estaba llorando y el mensaje me llegó a las 9.4 o sea no me llegó a las 9 me llegó a las 9.4 entonces yo ya le había dicho a Dios que para las 9 ahora sí se lo iba a cumplir entonces pues ya no le contesté dije ya para qué le contesto o sea creo que mejor señal no puede existir me metí a bañar me fui a dormir y al otro día era sábado me levanto el sábado y yo le digo me puse a orar o sea en todo ese tiempo que había estado en Colombia ya llevaba un mes no había orado para nada y ese día me levanté lloré y le dije ¿sabes qué Dios? ponme a las personas correctas que me enseñen lo que necesito aprender porque por algo estoy en este lugar sola sin familia y sin amigos entonces salí de mi casa digo de mi cuarto mi cuarto estaba en la cocina era como un closet parecía una alacena pero lo abría si era mi cuarto entonces salías de ahí del closet y estaba una chava o sea siempre había un chorro de chavas en la cocina y ese día solo había una chava la saludo y me dice hola ¿de dónde eres? no te había visto y me dice ¿eres de aquí de Bogotá? y le digo no soy de México me dice es que no tienes acento empezamos a platicar y me dice oye hoy a las 5 tengo una reunión en mi iglesia ¿quieres ir conmigo? y yo dije ah pues ¿dónde es tu iglesia? me dice pues mira hay muchas en todo Bogotá y hay una súper grande pero yo voy a una sede que está aquí a dos cuadras y yo dije ah bueno tenía planes para ese día iba a salir con mis amigas que vivían conmigo fui con ellas pero la verdad es que sí quería ir a la iglesia entonces a la hora que era la reunión les dije a mis amigas oigan me voy a regresar porque de verdad quiero ir con esta chica y ellas ah pues bueno está bien llego a la iglesia y donde yo llego a la iglesia era un ambiente era una de esas iglesias que en verdad son muy muy grandes y es así como no sé o sea está muy padre la iglesia pero en esa sede el pastor era muy estricto entonces no estaba como que tan guau como la grande y como las demás pero en esa el pastor era muy estricto entonces llego me siento nadie me fue a saludar nadie fue así como que hola cómo estás bienvenida nadie o sea yo llegué y me senté y solo me puse a escuchar lo que el pastor estaba diciendo era un chavo yo creo que a lo mucho dos años más grande que yo y él empieza a hablar bien directo sobre la Biblia o sea a él no le importaba que hubiera nuevos que no hubiera nuevos él a lo que iba o sea él abrió la Biblia empezó a leer la Biblia empezó a hablar sobre lo que era ser un buen cristiano o sea de no fingir y todo eso y empieza la alabanza ¿se cuenta que él empezó a hablar? y luego empezó la alabanza así de la nada mientras él estaba hablando empezó la alabanza y luego él se bajó y el alabanza empieza a fluir y viene él y me da una palabra y esa palabra que él me dio fue la primer palabra que a mí me dieron aquí en Árboles de Justicia donde hablaba sobre que mi corazón era un corazón que agradaba a Dios y que era muy grande entonces llegó ese pastor que no me conocía que no sabía ni qué onda y me empieza a hablar y me dice exactamente lo mismo que aquí me habían dicho y me dice que Dios me estaba buscando y que Dios quería pasar un tiempo conmigo entonces pues empiezo como que ahí sí a sacar todo ya estaba adorando y alabando no me fui de esa iglesia ahí me quedé iba cada sábado y cada domingo y empecé yo sola a decir ¿sabes qué Dios? yo conozco de ti pero no te conozco y empecé a tener una relación con Dios empecé a buscarlo empecé a platicar iba en el transmilenio iba platicando con Dios así iba cuando venía caminando de la escuela a mi casa venía platicando con Dios me asignaron un chofer mi chofer era cristiano siempre me venía dando consejos me cuidaba bastante todo fue alineándose de la manera en la que yo pude abrir mi corazón a Dios sin ninguna barrera sin que nadie me estuviera como desviando ni impidiendo nada porque ahora sí que no había nadie que me fuera a hacer plática en la iglesia porque no conocía a nadie no había nadie que me pudiera invitar a salir porque casi o sea sí tenía amigos pero todos vivían bien lejos y no quería salir con ellos entonces dediqué todos esos tres meses que me quedaban en Bogotá a conocer a Dios y ahí mientras lo estaba conociendo aprendí lo que era el amor verdadero aprendí lo que era Jesús aprendí que Jesús en todo lo que existe del mundo Jesús ha sido la persona más feliz la más plena y Jesús ni siquiera tuvo una esposa así física Jesús siempre fue feliz porque Jesús vivía del amor porque Dios es amor entonces si Dios es amor todo en la vida está fundamentado en el amor y Dios nos creó a nosotros y obviamente si Dios es amor nosotros debemos de ser amor y aprendí lo que Jesús hizo que Jesús amaba incondicionalmente a todas las personas que Él se entregaba que Él platicaba que Él daba sonrisas a todos y empecé a conocer más y más de Jesús y mientras más conocía de Jesús más me enamoraba yo de lo que era la palabra de Dios más entendía lo que Dios decía de mí hasta que como en las últimas semanas yo ya estaba completa ya no me faltaba nada ahora sí yo ya no necesitaba estar buscando a mi pareja ya no necesitaba tener un chorro de amigos ya no necesitaba ese tipo de cosas porque yo ya había entendido que el amor de Dios es lo único que te puede llenar y hasta que tú estás lleno entonces tú vas a conocer a alguien que también está lleno para que puedan hacer cosas juntos pero mientras tú no estés lleno siempre va a ser como digo no te voy a decir que lleno y lleno es perfección siempre va a haber roces y todo pero si tú no estás lleno y si tú no estás completamente sano y tu corazón está de verdad con el primer lugar para Dios entonces las cosas no te van a funcionar porque no vas a sentir esa pasión ni ese amor que solo Dios te puede dar y cuando tú empiezas a conocer a Dios y te relacionas con Él y lo haces tu mejor amigo y lo haces tu pareja y lo haces todo tu mamá tu papá tu todo yo me siento en mi cama y platico con Dios y le hablo y a lo mejor ni me está contestando soy yo en mi mente quien sabe pero yo estoy hablando así como hablo con Liz o así como hablo con mis otros amigos siempre le estoy hablando a Dios en todo momento estoy en la escuela veo a mis niños y le digo ay Dios no sé qué y ay Dios esto y ay Dios lo otro todo el tiempo en cualquier lugar en donde yo esté y gracias a eso en primera Dios me hizo enamorarme de mi trabajo empecé a llegar a mi trabajo súper feliz empecé a amar a mis niños de una manera diferente y los niños lo sintieron a tal grado que el aprendizaje de mis niños fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba cuando yo regresé de Colombia yo esperaba que ya estuvieran súper mal pues resulta que gracias a que yo empecé a amar mi trabajo mi grupo fue el mejor de todos y siguió siendo el mejor sin que yo fuera su maestra porque ellos aprendieron a hacer el inglés con amor empecé a amar lo que yo era que gracias a eso aprendí el valor que yo tenía me alejé de personas que no me hacían bien las sigo amando claro que sí y oro por ellas y las veo y sonrío pero ya no estoy con esas relaciones porque me hacían un poco de daño entonces las dejé en manos de Dios Dios me rodeó de los amigos correctos de los amigos que me ayudaron a crecer que me ayudaron a ser un poco más sabia que me enseñaron más y más de la Biblia me puso en el trabajo correcto me puso con las o sea siempre empezó a hacer todo mejor 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 bueno entonces eso es el amor o sea el amor yo entendí y Dios me que el amor no es un sentimiento el amor es una decisión cuando tú decides en verdad ser una hija de Dios un hijo de Dios y imitar a Jesús entonces estás decidiendo que vas a amar todo lo que haces que vas a amar a todos los que conoces porque así lo hizo Jesús al momento en el que tú decides ser como Jesús el amor empieza a fluir en tu vida y te empieza a llevar a cosas más grandes entonces bueno eso es lo que yo pude concluir a través de mis experiencias la el ambiente en el que te vas desenvolviendo en tu casa te va equipando o te va despojando de elementos para poder enfrentar estos sentimientos que van aflorando y las relaciones que vas teniendo interactuando con la gente cuando estás necesitada de ser definida de que te digan que te edifiquen que te digan que si vales que eres inteligente que estás bonita que tienes muchos talentos si tienes eso entonces difícilmente vas a estar necesitando que tu oído te lo llene alguien más pero el problema es cuando no hay estos elementos en la casa y aún teniéndolos porque yo me acuerdo que mis papás me reconocían algunos talentos y sé que hicieron esfuerzos y me compraban hasta un caballete para que pintara óleo y cuanto y me veían una cualidad y eso me edificó tanto porque me hacía sentirme segura sin embargo había necesidades adentro de mí que me dijeran que estaba bonita yo el otro día me encontré a alguien aquí que saludé a su hijita que no sé si tiene 10 años o 11 8 tu niña en serio y le sentía atrás así como el brasiercito entonces le dije luego a su mamá le dije ¿sabes qué? necesitas edificar mucho a tu niña dile que está preciosa dile que vale mucho déjala que tenga experiencias de autodescubrimiento que si sabe bailar que si sabe pintar que si sabe escultura que si sabe coordinar que si sabe deporte que si le gusta la ciencia o sea ¿qué le gusta? ¿por qué? porque la vas edificando y le vas llenando su le vas equipando y no va a estar necesitando que le diga oye ¿te gustó? ¿estoy bonita? y si me explico porque si no ¿quién se ha dado trancasos con el amor? levanta tu mano en la mañana le decía a mi esposo no sé si se pueda evitar no sé si siguiendo el consejo podamos evitarlo completamente pero creo que podemos dar elementos a que como Lorena dijo yo había hecho un pacto de no tener relaciones hasta que no me casara y yo no era cristiana sin embargo en aquel tiempo era más como esa la cultura mexicana ya no sé si ahorita sea creo que ¿no? este bueno pero yo me acuerdo cuando yo también decía eso entonces eso esos pequeños pactos de niña son muy importantes porque te van te van marcando directrices que te impiden caer en una en una trampa emocional la emoción muchas veces nos lleva a tomar decisiones ¿sí o no? ahora emoción si tú buscas la palabra emoción viene de movimiento esa es la que sientes que la montaña rusa y los los mariposas ¿verdad? pero luego esas mariposas se convierten en terodáctilos ¿no? y luego te andan ahí devorando y te andan arruinando tu vida entonces te voy a decir que aunque hagas las cosas más o menos bien te voy a decir la experiencia yo tuve un novio él ni supo todo lo que yo pensé de él de bueno no, no, no era era una persona inexistente con eso te digo todo o sea era perfecto era inteligente el más guapo del planeta tierra y más allá y resulta que no era cierto sino que yo estaba desfigurando y muchas veces hacemos eso muchas veces nos clavamos con personas y lo exaltamos de tal manera que él ni sabe todo lo que tú estás esperando de él y te desilusiona pero él ni hizo nada nunca te prometió nada ni nada ¿verdad? pero tú ahí te engaramaste como quiera entonces viene viene la destrucción en tu corazón y vienen los pensamientos tóxicos y vienen las experiencias pero tú puedes aprender de tus malas experiencias ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo que al tener un poquito más de edad como que tienes ya ya no eres un soldadito raso sino ya te estás volviendo capitán como que ya he tenido un chorro de trancazos en la vida y ya puedo más o menos tantearle el agua a los camotes como decía mi papá entonces cuando cuando yo tengo esta desilusión de este muchacho yo me propuse pero yo no era cristiana yo no tenía Dios en mi vida sin embargo yo me propuse en mi corazón y yo creo que tú te puedes proponer en tu corazón cosas te puedes proponer yo me propuse que nunca más iba a dejarme engañar por mis sentimientos o por mis emociones a una persona entonces eso fue como yo terminé con el muchacho en octubre y era un novio de lejos pues nunca lo vi como tres veces lo vi pero todo lo que yo pensaba diario edificó un castillo inexistente bueno unos meses después conozco a mi esposo entonces cuando yo lo conozco yo decidí que él no me iba a cautivar o sea yo dije no a mí nadie yo dije el amor no existe o sea yo estaba equivocada pero yo me lo dije el amor no existe yo no me vuelvo a enamorar no vuelvo a hacerlo como un pacto pero yo lo que estaba diciendo es enamorar enamorar es como esa cosa de la química del estómago y de las mariposas y de todo ese rollo que ya no quiero ni acordarme decidí que no iba a suceder más entonces cuando lo conozco homero como no tenía una intención yo de buscar una pareja un novio ni nada estaba harta y lo que sigue de todo ese rollo sentimiento y todo dije no entonces ¿qué crees que pasó? entablamos una magnífica relación de amigos él super super sobres super sobres porque él sí dice a él que lo cautivé mis ojos y quién sabe qué pero yo luego puse raya puse así me renglón así despacio y despacito y todo y fíjate que fue magnífico fue magnífico ahora todavía te digo sin embargo no fue suficiente porque nos casamos no me adelanté me casé en el tiempo y todo correcto pero con todo y la intención con todo y la buena intención con todo y la carta que a todo mundo les he platicado que escribí el 28 de agosto del 77 que seamos siempre novios amémonos cada vez más y todo con todo y eso al año antes del año yo estaba ya diciendo que sigue o sea me regreso a Victoria o que estoy haciendo en México porque vivía allá hasta que vino Dios a nuestra vida ahora cuando vino Dios a nuestra vida a los cuatro años de casada Dios vino en el momento exacto si Dios no viene en ese año o en el siguiente probablemente no estuviera aquí probablemente estuviéramos divorciados probablemente no tuviera mis otros dos hijos porque no tenía sentido no entendíamos que Dios inventó el amor número uno y Dios inventó el matrimonio y Dios inventó el matrimonio con un propósito es un propósito hay un propósito para que tú tengas tu esposo no es nada más para que tengas al principio la onda sexual y todo pero no es para que satisfagas todo eso vivan juntos sean compañeros pero para que tengas una relación pero para qué hay un propósito para tu matrimonio es para que avances en proyectos cuando tú tienes resuelto todo lo básico lo básico que es la comida el techo el vestido tu esposo tu compañero sexual también tu compañero de vida entonces ya levantas tus ojos y ves el futuro y empiezas a crear proyectos empiezas a caminar y a ver de qué manera puedes impactar tu ciudad empiezas a tener más allá de solamente a tu nariz porque Dios tiene un propósito para el matrimonio pero nosotros no lo conocíamos entonces estábamos pensando que el amor era el uno con el otro y satisfacer el uno con el otro y así de desgastante como dice dice Lorenia yo a fuerza quería que me dijera que me amaba y que estaba bonita y que qué estás pensando y en este momento y así ay horrible ya sabes cómo verdad bien mal porque yo no tenía el amor de Dios pero cuando yo me entrego a Dios yo te quiero pedir que tú reflexiones en esto porque al amor este es el día que tú necesitas hoy cuando yo me entregué me entregué a Dios y me entregué al amor de Dios y Dios llenó mi fuente hay una fuente adentro de ti que está sedienta como la mujer samaritana que estaba buscando una manera de satisfacerse otra otra es insaciable esta fuente hasta que no la llena Dios tú puedes decir al amor lo que yo quiero es tener un carro último modelo al amor lo que yo quiero es tener un viaje a Europa al amor lo que yo quiero es tener un reloj de Suiza al amor lo que yo quiero es y le puedes poner un nombre y lo puedes alcanzar para darte cuenta lo vacío que sigues lo vacío que sigues y que nada te va a llenar nada me acuerdo cuando mi esposo cuando nació mi hijo mi primer hijo y no éramos cristianos mi esposo me regaló un carro del año ese día ese día yo nunca había tenido un carro nuevo y era mi carro nuevo y yo nació con mi carro nuevo y enseguida sentía un desprecio por mi carro nuevo porque yo tenía como yo pensaba esto me va a llenar yo decía al amor cuando nazca mi hijo porque me tardé mucho en embarazarme al amor eso me va a llenar nada te va a llenar ni tu hijo ni un carro ni una casa ni viajes ni nada y al amor tú tienes estás con tu esposo y dices tú a lo mejor si esto no te va a llenar y el esposo tuyo aunque sea perfecto no te va a llenar hasta que no te llene Dios tu vida cuando Dios llena tu vida y llena tu fuente lo llena tanto es una llenura continua que salpica hacia afuera y empiezas a amar en vez de que estés esperando el amor empiezas a amar de veras yo me acuerdo cuando yo descubrí a mi esposo que vivía conmigo y entendí que nunca lo había amado nunca era un amor egoísta como es el humano el humano siempre está buscando que sea feliz él que si sentí bonito que si tuve un orgasmo que si no yo 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 nunca estaba pensando en él entonces Dios cambió mi paradigma cambió mi medida y empecé a amar de veras y amar de veras es muy diferente al amor que la gente entiende hay una niña de la escuela ya egresó de la prepa hace algunas generaciones pero me acuerdo que la subdirectora me dijo Miss esa niña quisiera que platicaras con ella porque estaba en la secundaria apenas y le gusta relacionarse con niños más grandes como de 10 años más grandes que ella dije ay que peligro a ver que me haga caso y no hablo con la mamá pero ya la niña ¿qué pasó mi hijita? ¿por qué te gustan los niños así? ay es que me gusta mucho traerlos cacheteando el pavimento me dijo ella yo y te encanta eso y me encanta y luego cuando ya están allí ¿qué pasa? no, luego los voto ¿verdad? y con otros era como su conquista y le dije yo y ese es el amor sí o sea para ella era el amor y le dije ¿tienes un mejor amigo? dice sí sí tengo un mejor amigo y le le cuento todo sabe todo de los chicos que me gustan y es mi mejor amigo le dije ¿y a él tú le harías un daño? dijo no porque es mi mejor amigo yo le dije bueno el amor se parece más a eso que lo que tú piensas que es el amor hay una distorsión impresionante del amor está relacionado siempre con sexo con besos y sí vaya el amor verdadero tiene sexo y tiene besos el amor dentro del matrimonio quiero aclararlo para que para que entiendas la protección del sexo adentro por eso una pregunta ¿por qué si Dios hizo el sexo? porque hay tanto relajo porque hay tanto despapalle porque hay tanto desconocimiento porque hay tanto dolor porque hay tanto abuso si Dios lo hizo porque Dios lo hizo con un propósito y ese propósito es de relación es un propósito de que te relaciones te relacionas con tu pareja tanto y obviamente como una consecuencia tienes una relación sexual pero si una persona tiene nada más una relación sexual sin tener una relación íntima de conocimiento estás perdiendo el propósito y ahí viene el daño ahí viene el daño en tu corazón porque no estás hecha para eso estás hecha para disfrutarlo libremente con la bendición de papá Dios con la bendición de tus padres con la bendición conocimiento de tus hijos de que después de esa puerta donde está con llave tú tienes relaciones con tu esposo y está bien y es un modelo que ellos van a seguir más adelante y así debe de ser es lo correcto abiertamente sin prejuicios sin me explico sin ocultar sin es prohibido no ayer explicó les recomiendo que se conecten árboles televisión el martes y escuchen de la conferencia que se dio este domingo acerca de la sexualidad que tremendo estuvo y que se puede hablar en una iglesia este tema son temas que necesitamos dominar pero bueno lo que te quiero decir es si tú tienes a Dios en tu vida regresándome al punto Dios te va a ayudar a que te desintoxiques digan desintoxiques te desintoxiques de las mariposas y de las arañas y de los vampiros y de los tarodáctilos y todo lo que los sapos que andas veces y veces sapos a ver si uno se convierte en el príncipe pero el procedimiento que hizo Lorenia que Dios la llevó porque Dios te lleva ¿sabes? Dios te lleva tú vas a decir a ver ¿qué fue primero y qué fue después? no, no te preocupes entrégate a Dios entrégale tu vida a Dios ¿quieres hacerlo? entrégale tu vida porque sabes que eres una mujer que tiene adentro una capacidad de amar de veras amar de veras yo estaba admirando el ministerio que tiene Lorenia y es líder de un ministerio de hospitales todos los lunes van a orar excepto los lunes de tarde de mujeres se van el martes creo ¿cuándo se van? la siguiente semana ese día se lo brincan debido a tarde de mujeres pero cada lunes van preparan ciento quién sabe cuántos sándwiches no sé cuántos cientos de tacos y se van a un hospital y se van a otro y oran por la gente enferma y oran por la gente enferma gente que a lo mejor nunca la vas a volver a ver en tu vida en realidad es una chica soltera pero que está amando de verdad entonces encontré siete características de amar de veras y con eso quiero terminar y luego vamos a hacer una oración pero en tu separador ¿viste tu separador que te hicimos? bueno cada separador lo hicimos con mucho cariño nos juntamos un equipo de mujeres tremendo no hay un separador que se parezca a otro es único así como tú eres única bueno vamos a ver las siete características de amar de veras a ver si tú las puedes identificar en todo lo que tú haces no tiene que ser tu pareja puede ser tu mamá tus hijos tus papás tu trabajo como dijo Lorena la primera característica es relación si lo quieres escribir relación tienes verdadera comunicación con la persona amada así sea tu mamá así sea tu hermano tu hermana esa es una característica de amar de veras tú no puedes decir que amas a alguien ni no te relacionas con esa persona dos atención le pones atención en los detalles está hablando y lo escuchas no estás haciendo dos cosas dejas tus trastes o dejas de lo que estás haciendo y volteas a verlo atiendes es atención número tres le das tiempo tiempo aunque tengamos aquí 130 mujeres no sé cuántas son pero no le puedes dedicar tanto tiempo a todas verdad que no por eso gracias a Dios por las redes pero si tú tienes una persona a la que tú amas de veras tú necesitas darle tiempo si es tu abuelita dale tiempo si es tu papá dale tiempo si es tu mamita dale tiempo si es tu esposo dale tiempo ok dale tu tiempo porque le estás dando tu vida número cuatro una persona que ama de veras puede servirle a las puede servir yo le puedo servir a mi esposo y no me siento mal me siento muy bien de servirle puedo servir aquí en la iglesia puedo servirte tu café tu té correrle puedo hacerlo puedes hacerlo tú si estás correcta delante de Dios estás con Dios en tu vida lo natural es servir Jesús dijo yo no he venido a ser servido yo he venido a servir a los demás entonces una característica de Dios en tu vida es una relación una característica de Dios es que Él te pone atención una característica de Dios en tu vida es que te da tiempo inviértele tiempo también tú a Dios como le hizo Lorena servicio número cinco generosidad si yo amo a mis hijos si yo amo a mi esposo si yo amo a mi mamá si yo amo a mi hermana yo soy generosa si yo amo a mi iglesia yo soy generosa con la iglesia si yo amo a mi ministerio soy generosa en mi ministerio en mi rama ok número seis puedo orar orar junta con esa persona puedes orar con tu mami puedes orar en tu ministerio puedes orar con tu esposo es una característica poder tener porque es una intimidad más fuerte que la física es poder orar con esa persona que tremendo verdad y por último es responsabilidad si amas de veras eres responsable de cuidarse mutuamente ok son siete características de amar de veras ¿te suena? hazle un checklist a tu pareja tú puedes decirle esposo mío muy bien muy bien muy bien y aquí te falta tantito porque cuando estás viendo la tele no me pelas verdad pero eso es de los señores vamos a cerrar los ojos por un momentito vamos a cerrar los ojos tengo un video que voy a ponerlo al final pero ya es tarde ya te tienes que ir pero quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento quiero orar por ti y quiero pedirle a Dios que haga el milagro de amor en tu vida el milagro de amor señor gracias papá por esta noche gracias por tu amor que se derrama en este lugar que se derrama en este lugar se derrama derrámate señor en este lugar en cada corazón en cada fuente de cada una de las mujeres que están aquí llénalas de tu amor señor desbórdate en sus vidas que ellos puedan ver la vida a colores y que puedan descubrir como señor cómo pueden ellas amar de tantas maneras diferentes te doy gracias papá si tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón y tú no le puedes o no le has podido decir adiós papá sabes este es el momento para que tú puedas ser una hija de Dios si tú quieres ser una hija de Dios ese día que nos vestimos de rojo y que vestimos el auditorio de rojo es un excelente día para que tú le digas adiós que le entregas tu corazón que le entregas tu corazón si quieres hacerlo levanta tu mano por un momento y dile señor yo quiero hacerlo yo quiero entregar mi vida a ti te quiero entregar mi vida puedes decir en voz alta te entrego mi vida te entrego mi vida sin reservas Dios sin reservas a lo mejor me he entregado en otros aspectos con otras personas pero a lo mejor me había faltado contigo y contigo es lo más importante si yo me entrego a ti no me va a faltar nada si me entrego a ti no me va a faltar nada puedes decir renuncio a todos los pensamientos tóxicos a todas las arañas que se me han metido en la cabeza señor y puedo verte claramente y puedo ver la vida de una manera clara de una manera clara toma mi vida señor toma mi vida tómame de la mano y llévame por el camino perfecto por el camino tuyo ayúdame y enséñame a salpicar o a brotar el amor tuyo de mi vida en todas las áreas en mi trabajo con mi esposo en primer lugar con mis hijos con mi familia con mi trabajo y en todas las áreas de mi vida gracias señor sabes una cosa Dios es original y él no va a ser lo mismo para ti que para ti que para ti pero Dios es personal y puedes tener la certeza de que cuando él hace un pacto de amor como ahorita es un pacto de amor él no te va a soltar en todos los días de tu vida amén y toda tu casa va a ser bendecida amén dale un aplauso a Dios estamos todos despedidos abrácense mucho nos vemos el 12 miren el 19 de marzo toca la tarde de mujeres pero ahorita acabo de ver que es puente es porque el 21 se corre para el lunes entonces la vamos a hacer una semana antes que es el día 12 es un tema que se llama sex o no sex y CC por Antarctica Films Argentina